estamos en la misión no sé por qué pero este santuario en particular me llama como si compartiéramos algo siento lo mismo cerca de Enris antes de llegar aquí o sea sentía lo mismo cuando estaba en la tierra muy interesante los santuarios fueron construidos antes de la historia escrita esto ya lo leímos el último día pero bueno lo volvemos a leer por por meterle contexto a la gente que vea solo este vídeo por supuesto los santuarios de Enris son ancestrales oh realmente oh de verdad solo entendemos nuestro presente y quizás los últimos cuatro esto es lo que dije el otro día que no sabía si eran 400 o 4.000 pero es 400 creo thousand hundred no realmente hundred es bien y thousand es mil nuestra historia escrita no es ni siquiera la mitad de la historia es curioso como dice history con x y y no y luego history con st directamente que en inglés hay como ciertas diferencias de una palabra a otra te encantan estas cosas ¿no? ¿por qué no iban a gustarme? ¿o qué hay en ello que no puedo gustarte? siempre he sabido tanto de los santuarios solo recientemente cuando empezamos a meternos en ellos y tal esa fue mi idea en serio estoy sorprendida y no soy solo una rata de biblioteca ya sabes como decía ese viejo dicho humano no puedes romper las reglas sin unos cuantos huevos ¿no? algo así de acuerdo vamos aquí es donde nos quedamos el otro día yo creo que esto no es la misión principal del día la misión principal va a ser cuando vayamos a un santuario nuevo esta es la misión secundaria de ayudar a estas chicas la cosa es hay muchos caminos ah pero no te deja ir para otras direcciones ok si aquí estaba la puerta esta cerrada la otra vez ¿te puedo hablar? esta puerta está sellada esa runa parece familiar oh prueba con tu espada la espada rompe puertas ha entendido ha funcionado perfecto vamos adentro si no y en el otro templo también había una puerta cerrada así que también habrá que revisitarlo tal como pensaba vale necesitamos resolver este puzzle para poder seguir avanzando por el santuario prueba tú con el primero si te atascas ven a barrer conmigo no tengo un puzzle pero en que consiste el puzzle hasta ahora los puzzles siempre consistían en romper algo no me deja coger las runas así sí pero solo las de arriba y supongo que una vez pongas una runa ya no te dejará o te deja cambiarla pero esta no la puedo coger entonces si yo hago esto el puzzle fracasa y este será para resetearlo hay un botón de reinicio podríamos salir de aquí puedes darme una pista hay como un botón de reinicio por supuesto aquí lo tienes vale a ver lo que parece de hecho es imposible unir las runas moradas vale no es imposible porque las puedes coger en plan tú puedes coger esta verde y ponerla aquí pero entonces fallas no necesariamente porque puedes coger ¿se viene arriba la que tú dejas o no? sí vale 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 entonces realmente mientras no mezcles tres no debería haber problema en plan así nos quitamos todas las moradas oh han desaparecido las amarillas también no sé exactamente por qué pero bueno pero ya no podemos hacer esto ¿no? así que se puede oh no no se puede se pueden dejar aquí abajo sí pero ya no se pueden tocar más vale vale sí vamos a resetearlo otra vez y vamos a intentar pensar a ver puedo usar la runa amarilla para llevarme la de fuego pero qué mal se me da este tipo de puzzle la verdad a ver la hemos liado ya no se puede hacer porque están las verdes separadas no por qué puedes coger la verde con otra puedes coger la verde con una amarilla por ejemplo oh buen trabajo comprobemos lo que hay en la siguiente otro puzzle vale puedes darme una pista ya que estamos hablando y no le puedes dar ninguna otra cosa he visto interpretaciones de estos puzzles antes puedes coger las runas de la parte superior y cambiarlas por la de la inferior pero no en el otro sentido si alineas 3 o más runas se activarán y tienes que despejar la sala completa simplemente en el tutorial no de cómo funciona a ver no es tan difícil como hemos visto antes solo hay que tener cuidado de no activar runas sin querer 1,2,3,4,5,6 de fuego hay 6 de vida hay 4 solo de raya hay 4 también y moradas hay o sea de vacío hay 3 de aquí no podríamos quitar las amarillas pero si te quitas las runas demasiado rápido la lías porque necesitas runas de otros tipos para poder moverlas y estoy seguro de que hay formas más eficientes de resolver esto pero a mí no se me ocurre no tengo esa mentalidad todavía de fuego por ejemplo que hay 5 si ponemos una aquí y luego cambiamos una de fuego por esta se activarían pero hay que asegurarse de que las runas estén ubicadas donde tienen que estar ubicadas me interesaría por ejemplo coger esta verde y ponerla aquí y ahora mismo podemos activar la amarilla la verde más o menos podemos activarla pero hay que coger la roja de aquí que ahora mismo las rojas están muy dispersas y hay que ir juntándolas todas pero no podemos coger una amarilla porque se activaría a menos que los oh se activan aquí arriba también pues ya no se puede completar porque ya están las rojas y de hecho creo que puedo usar toda la sala de arriba que no es solo ese espacio que me están poniendo ahí en plan bueno técnicamente sí porque tú no eliges dónde van o sea solo puedes coger las de arriba pero tienes esos 4 espacios a ver este de fuego hay que quitarla y ponerla aquí sería lo suyo pero entonces allí ¿cuál ponemos? la de rayos no me deja de hecho usar esta casilla no se puede bueno podemos usar esta de aquí arriba mismo al usar esta de aquí arriba tenemos la morada la morada si la ponemos aquí se activan las moradas ya y no las quitamos de en medio las rojas no las podemos quitar de en medio también fácilmente las amarillas no bueno la amarilla sería esta ponerla aquí ¿no? cuando hayamos puesto aquí la roja y técnicamente las verdes ya deberíamos poder hacerlas también se ha completado ya el puzzle a ver en qué orden es hay que poner la morada aquí la roja aquí esta amarilla aquí no se podía y aquí abajo ahí abajo sí esta amarilla aquí y aquí las dos verdes lo estás haciendo muy bien Jun encuentro muy difícil creer que nunca hayas tenido entrenamiento mágico gracias sigamos avanzando más puzzles o si esto es todo puzzles no hay combate esto va a ser para resetear la sala simplemente ok ok no me dice nada nuevo a ver cómo lo hacemos la clave es juntar todas en grupos salvo una o sea en grupos que cambiando una posición se completa tipo es que aquí abajo hay una de fuego por ejemplo esta verde esta verde hay que moverla aquí y aquí habrá que poner una de rayos pero primero hay que moverla de rayos ah de hecho la verde aquí hay una verde también vamos a ir tocando cosas un poco random a ver si sale algo y ya a partir de ahí vemos porque sería un poco así un poco así un poco asado aquí ya se activaría esto hay que hacer hay que hacer grupos de dos en plan esto y aquí puedes hacer otro grupo de dos como se hace el rayo porque son cinco ¿no? uno dos tres cuatro cinco por mucho que haga todos grupos de dos no los vas a poder unir a la vez claro esta es la runa que va aquí en medio vale 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 pero aquí tiene que ir pues una de fuego por ejemplo ¿no? para poder cogerla entonces aquí se pondría el rayo y ya desaparecería el rayo pero lo suyo es tener preparado el vacío para cuando eso pase complicado aquí puedo coger una de vacío y esta de vacío supongo que las pondré por aquí por la esquina pero no puedes poner tres juntas y aquí va la verde claro que una vez pongas la verde puedes poner una de vacío a un lado y la otra de vacío al otro el problema es que las de fuego se van a acumular aquí arriba y se van a borrar entre ellas pero es que hasta que no borremos más no no nos caben en el tablero hay que borrar algún grupo vamos a borrar el rayo y ahora yo creo que esto va a funcionar y ahora hay que hacer un grupito de fuego aquí y poner esta en medio buen trabajo estoy impresionada gracias ceris o ceris todavía no sé cómo se pronuncia qué ocurre ah no qué es eso allí delante bueno es parecido no la frase qué ocurre allí delante ajá hemos llegado puedo mirar los libros es esto exactamente lo que estaba esperando este libro se llama Keta Arcana qué hay en él habla de una vieja forma de canalizar magia pensé que podríamos utilizarlo para que nos ayuden en combate guay aquí toma deberías tenerlo tú Keta Arcana Jun ha conseguido el libro ancestral oh gracias estás segura de eso parece el tipo de cosa que a ti te encantaría quizá me lo puedas prestar algún día o legármelo algún día ya sabéis cuando hayamos terminado de luchar contra los Grimmons de manera regular trato hecho esto fue genial Jun gracias por venir conmigo ok todavía siento que es muy raro el sistema de ítems porque se te va llenando el inventario de ítems pero no tienes una forma de gestionártelo ni de ver qué hacen es mi inventario tienes montones de cosas será simplemente por coleccionismo algunos de los ítems la música está super chula estuviste alucinante Jun realmente sé también los puzzles lo que no conseguimos lo que no conseguimos fue descubrí que le escribía las cartitas a a esta al espíritu del río son las cartas secretas muy románticas hombre que quieres que te diga creo que son más románticas las cartas no secretas jajaja ¿con quién tenemos que hablar? no sé qué de mis problemas nada simplemente hay que coger el tren ¿será que puedo entrar en el campus? si no me olvido algo arriba de las escaleras no pues no quizá algún edificio del mercado que puedas entrar y yo no me he dado cuenta se le encantan los caramelos estuvimos hablando de ella sobre los caramelos esa es la reportera del periódico la chica verde este tipo va a ser muy jugoso se dice que deberíamos ir a clase con ella algún día para verlo cómo van las clases y para que no se aburra las noticias te hablan de que hay un humano por aquí y tal voy a ir a la sala del portal a ver si por allí se me ha escapado algún detalle pero estaba pensando en la existencia dice que le gustaría visitar la tierra algún día vamos por favor ábrete pues nada vámonos al al siguiente nivel de la historia listo para irnos quien tiene hambre tenemos pizza y si vesper tenemos piña pizza con piña si todos me debéis dinero estoy seguro de que aún me debéis 10 boost que son no son centavos bueno son 10 pavos se suele decir aquí ajustarle tu tu deuda Jun estás quitándole la piña a tu pizza sí lo siento no me gusta la piña nunca la piña es lo mejor de la pizza voy a llamar a los policías para que arresten aquí en orden que inicio este pedido maldita sea policía de la piña la gente online dice que los policías están observando el área alrededor del santuario deberíamos preocuparnos como podría saberlo estaremos bien el siguiente santuario pretty secluded supongo que se refiere a que está muy apartado de las cosas pero deberíamos dejar a alguien de guardia por si acaso como siempre siempre podemos pedir más ayuda no sé si eso es una buena idea lisa you wanna wake in on this no sé si está pidiendo simplemente su opinión no lo siento cuál era la pregunta si deberíamos pedir más ayuda no aquí hay algo muy raro porque además es súper obvio que en verdad las autoridades de este sitio te ayudarían si supieran que esto es ahí lo siento quiero decir nadie más sabe acerca de Jung no queremos que se extiendan los rumores me pregunto de qué va este rollo en plan la gente dice que Jung se va a morir pero si se muere a lo mejor se convierte en un espíritu parecido a los que hay aquí y esta está tramando algo de eso para que se quede en este mundo o algo así realmente no se sabe nada ya casi hemos llevado elisa ¿quieres algo de pizza? con mucha piña por todas partes desagradable ya sabes lo que te estás perdiendo ¿qué es este lugar? ¿sois solo yo o los santuarios se vuelven cada vez más siniestros? definitivamente ¿y quién encendió estos candelabros? bueno estas velas ¿no? recuerda este documental sobre esta especie de culto los discípulos de zona estaban metidos en algunos asuntos oscuros cuando fueron perseguidos fuera de la ciudad todos acabaron aquí todo el mundo se olvidó de ellos después así que vamos a entrar sí vamos adentro necesitaremos a un par de vigilantes la policía está buscando en diferentes zonas pero no sabemos cómo de rápido van a ser este lugar es muy siniestro podemos darnos prisa Jun ¿a quién quieres llevar? en verdad a los de siempre en plan a Lisa de acuerdo hagámoslo a horas de ninguna manera voy a perderme esto y a Cheris a ver los otros molan pero tampoco como guardias están bien quiero decir siendo realista necesito ver el santuario por mí misma vamos ah puede llevar a alguien más vale ¿a quién más llevo? creo que Reini seguramente sea el mejor guardia Lux se distrará mirando al móvil y ve peretar en su mundo me voy a llevar a Lux que me cae bien en verdad no voy a quedarme ahí fuera ¿qué pasa si vienen los policías? listo listo subido de nivel la habilidad de invocar más amigos vale esta que hacía causa enemigos que se atañen temporalmente entre ellos previene de lanzar hechizos durante un tiempo imitado y esa te cura y te pone un escudo creo que esta es probablemente mejor me huele mucho el rollo de demonio sirena pero esta habilidad probablemente sea mejor está en la entrada ¿no? ah pues no entonces la entrada es arriba si la entrada es arriba esta va hacia abajo vale es una puñetera cripta mira los cadáveres en las esquinas está guay que cada uno tiene esos aires uh un fantasma vale parece que es mel oh mierda no me había fijado vale vale hemos conseguido salir de ahí ajá vaya básicamente me tira a mí mismo o sea tira hechizos y punto va a decir tira a mí mismo que lanzo yo cada vez que lo lanzo me está imitando espérate lol 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 ah ahí me ha hecho un ataque por la cara no sé qué puedo hacer por aquí no tengo runas ¿se muere ya? no sé pero me voy a curar ahora sí ajá mmm no parecen muy antiguas el culto que vino aquí a esconderse puede hacer un par de generaciones algún día quiere una estatua de mí jeje ahora es el badass no se puede traducir muy bien pero bueno horas de badass sería algo así como horas el guay o el molón o algo así por Addy suena de algo quizá uno de los seguidores de zona o ya odio este lugar vale otro fantasma y el enemigo primero del juego que te ataca a distancia esto no la quería coger claro me ha tirado el rayo guau ¿qué está pasando? esto no va bien tengo que salir de ahí esto no le va a servir de nada me equivoco el botón me ha robado la runa qué capullos las bolas de fuego ya podían atacar en área esto va fatal va 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 muy fatal me imagino que si muero no pasa nada se reseteará el combate y ya está voy a ir con el rayito ese un poco mejor ahora ¿no? pero tampoco mucho va esta va a matar a una ya al menos la otra se muere prontito vamos a curar y así empezamos luego ¿dónde tengo? un hechizo para tirarlo que también se van creando las runas estas blancas pero aquí me costaba mucho hacer el símbolo de los colegas que entiendo que hay varios y puedo estar un poco más atenta a eso y tal pero el pozo creo que ya estoy curada la verdad es que yo regular hace un momento no son reales ¿no es así? ¿por qué hay tantos? maldita sea parece que toda la historia de zona y sus seguidores eran ciertas ¿qué es lo que ocurría realmente aquí abajo? ¿así que este santuario es qué? ¿un cementerio? pues sí me ha quitado el lechito la otra no esto va muy mal es que es muy difícil este combate tengo que hacer más truquillos de estos de ralentizar y tal pero no he podido tirar ese hechizo me lo han robado ¿no? no me lo han robado otra vez siempre que se me ocurre o sea lo veo un poco tarde hay que jugar más así dando vueltas ¿no? no sé cómo ha fallado esa habilidad pero bueno una culita grande al menos se ha muerto uno ¿no? se ha muerto el difícil ¿no? que el que atacamele ¿no? vamos a curar mal me sale el pozo sanador sí y yo otro para después un combate un poco más tradicional este ¿no? un montón de runas de curación me tiene que quitar unas cuantas de en medio si no no me sale el hechizo para atacar un montón de runas porque no un montón de runas no un montón de runas pero no un montón de runas se puede de acuое de acuropilas y a que no un montón de runas le voy a hacer el truco a este ya muerto me noto la vida me vamos a quitarle una cesta de en medio este rayo ahí no me va a salir de mucho ya se muere este es un combate más clásico más normalito dos rutas izquierda o abajo parece que la salida estará por abajo así que vamos por aquí o el puzzle este parece duro dice lanzar un hechizo al lado del otro preparar el hechizo con más poder los hechizos empoderados son el doble de efectivo de lo normal debes dominar la magia entendiendo como ser poderoso sin hechizos grandes vale así que la clave está en hacer hechizos pequeños creo a ver el de curación lo tienes que usar para potenciar dos hechizos diferentes estoy un poco con la mentalidad del puzzle de antes que ahora sí que se pueden poner de 3 en 3 no pasa nada morado solo hay dos o sea que el hechizo morado no se puede lanzar azul solo hay 5 así que mejor lanzar uno de 5 ahora bien rojo se pueden lanzar dos hechizos diferentes de rojo y rayo tampoco se puede lanzar así que sería así se empoderan todos los hechizos lanzar los dos de fuego y el de y el de se podrá a ver también tienes que limpiar todas las runas que ya no se puede porque sale una de rayo una morada y dos de de healing ok a ver es lo que yo he hecho antes pero el hechizo de healing te tienes que guardar dos runas en plan el de healing de empoderar tiene que ser una cosa así no esta esta tiene que ser otra cosa y entonces y esta hay que llevar solo a la mina y entonces es del rollo de hacer esto hacer esto hacer esto hacer esto hacer esto y ahora y ahora y ahora ya da igual y ahora ya da igual si solo hay que limpiar las runas soy la maestra de los puzzles oh espera que es eso what una reliquia llena de polvo parece que alguien lo hizo a mano y esto no te dice nada que raro lo de las reliquias ¿quién está haciendo un ritual? ¿es este algún tipo de altar? ¿qué demonios estaban haciendo aquí abajo? encuentro esto personalmente ofensivo porque la cabeza es como de su tipo ¿recuerdas como dije que Stona y su seguidor estaban metidos en algo oscuro? esto parece definitivamente un sacrificio el peor altar de la historia vale otro combate la cura da igual es por despejar te vienes para acá y te electrocudo así de guay me ha lanzado un vale eso lo que hace es activar runas yo pensaba que te imitaba los hechizos pero lo que hace es tirar runas básicamente o sea activar las runas del suelo ahí por ejemplo se curará también con la runa de cura puede ser pero ahí ha activado dos o sea que ya hace trampa no se ha curado 60 chaval chaval no hay runas de rayos aquí abajo pero tampoco ¿le dará? sí ok es que las de rayos tampoco quitan mucho son para turbir hay demasiadas runas de estas de Spinal es fatal y no había una forma de ver para mí que te solían salir al lado los símbolos que eran uno es la cruz otro es la cesta caída y otro es una L si me quiero curar gracias vaya no me deja porque está hecha está bien eso quita lo más grande yo vengo de arriba vale necesito la llave todavía lo vamos a dejar para después va a ser antes del combate final ahí abajo no hay nada no ahí está la llave tampoco se han comido mucho la cabeza diseñando el final de la mazmorra de coger la llave en un lado para llevarla al otro la llave del santuario ¿de qué está hecha? de hueso probablemente ¿no? usar el pozo de sanación sí la he sanado en este santuario no hemos visto puertas de esas con simbolito místico ¿no? me da la impresión a mí de que no la hemos visto la tengo yo no he usado la llave del santuario con la puerta ten cuidado John hemos terminado ya estas cosas estamos aprendiendo a pelear finalmente solo un poco más creo que he tenido suficiente de este sitio vendrá un boss ¿no? vale está un poco oscuro aquí lol bienvenido únete a nosotros creepy siniestro ¿no? había otra traducción también ¿no? pero siniestro se aplica bastante bien ok aquí estamos Jun puedes hacerlo debe ser ese tipo de ese tipo zona ¿no? te has acordado de traer tu espada ¿verdad Jun? ten cuidado oh parece que invoca bichos ¿no? ¿what? esa cosa me sigue pero me sigue a tope lo bueno es que no quita mucha vida pero madre mía puede ser un problema a la larga me ha cambiado las runas oh al menos no te hace daño el contacto ni nada pero yo quería hacer esas runas de rayos y han desaparecido las va cambiando todo el rato los atacas de área funcionan bastante bien ahora fuego ¿no? ¿qué está pasando? ahí había un glitch ¿no? porque no eran runas había una de oscuridad y varias de fuego ¿no? y se han activado no le estoy quitando mucha vida yo creo que si mató al otro invocará más ¿no? y ya está que no es algo importante pero ahí le da un golpe no me ha dejado tirarle la oscuridad quería coger esa runa de fuego pero no lo he hecho bien ¿ves? se cambian no sé por qué un poco raro déjame curarme no me he hecho mal y esas runas de rayos no se han activado tampoco ¿será porque realmente no las está cambiando? es una ilusión un poco raro un poco mucho vaya ¿ves ahí? por ejemplo he hecho las runas de rayos de impacto pero ha salido rayos da bastante por saco la cosa esa que te persigue la verdad no tengo suficientes runas todavía para hacer la última de las blanquitas digo yo le están muriendo de manera bastante consistente los dos tampoco es muy difícil coger las runas de cura antes de que se cure el otro oh me equivoqué no a un toque los dos están a un toque Adi esto el final hace prisa Jun antes de que escape la espada pero esta vez no se ha visto la espada extraña ha sido imbuida con la magia del santuario eso estuvo cerca está todo el mundo bien si de eso estaba hablando buena forma de mantener tu cabeza Jun sabía que podíamos hacerlo hay demasiada gente ahora cada vez que ocurre algo tienen que relacionar todos y se hace un poco raro creo que esta está empezando a afectarme no me siento muy bien vamos fuera espada hey vengan a todo el mundo no pueden haber ido muy lejos probablemente estén ríéndose de nosotros en alguna parte no tanto de nosotros sino escondidas ok podéis salir ahora no es graciosa se están escondiendo es una buena broma realmente se están escondiendo yo creo que no hola todos los que se han quedado vigilando no están Jun nos han arrestado nos han arrestado claro porque es ilegal ir a los santuarios todavía tengo el teléfono pero no por mucho tiempo estamos todos juntos pero necesitáis divididos como ahora o abriros en cualquier caso hacer algo no salir de ahí a ver mi inventario que tengo ah nada la mejora de la espada que ya me falta solo una runa bueno la llave también está ahí que ha ocurrido tenemos que irnos ahora nos han arrestado tiene todo el sentido del mundo en verdad bueno no están aquí ojo que vamos a hacer ya sé que todos estamos preocupados por ello pero no estarás pensando en hacer algo drástico que de ninguna forma estaba pensando en entregarme no drástico pero necesitamos hacer algo no crees que es el momento para algo drástico no sé exactamente la opción que yo he escogido pero bueno no definitivamente no ¿por qué? porque no nos ayudaría y les meterá en problemas aún mayores nadie puede saber que estamos relacionados contigo Jun ¿por qué no? es que es súper raro todos sabían lo que nos estamos metiendo todos saben mantener la boca cerrada incluso Lux se siente mal está mal pero será peor si te entregas entonces todo esto habrá sido para nada ya veremos cómo estamos por la mañana no me convence mucho su argumento desde esto que no vayamos a saber nada hasta por la mañana eso va a ser una espera bastante dura Jun tenemos que ayudarlos a a fugarse esta noche no hagas prisioneros simplemente ve allí y reparte un poco de leña ¿no? Horas no creo que o un túnel fallamos directamente por debajo de las celdas genius quizá deberíamos solo tiene razón deberíamos escabullirnos desde dentro en plan tipo sigilo sobornar a algún guardia no estoy segura de que ninguno de esos planes sea una buena idea no podemos simplemente no hacer nada si alguien tiene que hacer algo soy yo simplemente no sé qué hacer que no va a que las cosas sean 10 veces peor ahora todos sus planes tío cómo se le va ya lo tengo necesitamos una distracción conseguimos algunos fuegos artificiales simplemente los lanzamos por encima del edificio algunos de nosotros se cuela los los ayuda los agarra y salimos ese es el plan perfecto qué vamos a hacer no tengo ni idea es que no creo que entregarme sirva para nada así que me siento muy desesperada si no hago nada lo sé me siento igual voy a arreglar esto te llevaremos a casa y arreglaré todo este asunto deberíamos salir de aquí simplemente vamos a irnos qué más podemos hacer cómo podemos no hacer nada mira quedándonos aquí de pie no hacemos nada bueno ok no conseguimos nada bueno tampoco voy a seguir hablando con todo te prometo que todo va a salir bien tiene que hacerlo esta tiene algún secreto así chungo sabía que algo como este iba a ocurrir nadie nunca me escucha esta era la que le tenía miedo al sitio no todo el rato me voy a dar una vuelta porque a lo mejor hay algo por ahí en la noche a ver si apareció algo nuevo aquí creo que no se puede ir de noche en un lugar deberíamos permanecer unidos hasta que se nos ocurra algo ah no me va a dejar salir de la plaza directamente estos eran los consejos estos de hacer varios hechizos del club de duelo mágico mismo mensaje que había la otra vez esto no creo que sirva para nada y no sé si aquí me va a dejar no vale pues entonces ya está acabo el día tienen razón mejor me voy y paso la noche por ahora listo para irse a dormir solo falta una runa está encendiendo el portal entonces ya está